Anner 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 Yo sé que va a ser difícil reemplazarlo, pero por sobre todas las cosas creo que queda el ejemplo, creo que queda la virtud, creo que queda lo que él pudo predicar con su trabajo permanente y aquellos que seguimos creyendo en la más noble de las actividades del ser humano, vamos a recoger su ejemplo. Yo creo que su esposa, sus hijos, sus familiares, sus amigos, sus compañeros deben sentirse verdaderamente orgullosos. El profesor de Paula ha sabido honrar la política porque por sobre todas las cosas ha sabido honrar la vida. Que descanse en paz. No es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de jurar y ganas cubrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Porque él seguramente era un hombre que conocía sin falsas modestias toda su lucha y los quilates de su acción y de su personalidad. No era que lo necesitara, pero siempre es bueno empujar a los hombres que hacen bien. Siempre es bueno impulsar a la gente que se brinda. Gracias. 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 covenantas Theças, Gracias. This is the top peace. Gracias. 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 Voy a timbrar. Gracias. 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 N participation, 順 unrelatedίο, para comprender que a través del accionar ético de la gente solamente es como podemos prestigiarla. Y esto supo hacerlo, Polillas, y supo hacerlo con creces. Su palabra solidaria, su honradez, su honestidad, su dedicación, su preocupación por los problemas de los que menos tienen, ese mirar a la sociedad desde el ángulo de los sectores más desprotegidos que lo caracterizaba, esa preocupación por buscar soluciones de carácter social hacía al prestigio de la política. Es por eso que yo, sin conocerlos a todos ustedes, estoy seguro que están rodeándolo hoy, hombres y mujeres de distintas militancias políticas que vienen a despedir desde luego a un amigo, pero que vienen a despedir a un hombre que hizo de su vida una lucha por la integridad, por los derechos de cada uno, por la libertad, por las instituciones, con ese sentido ético fundamental que impregnó todo su accionar. ¡Aplausos! 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 No lo olvidaremos, pedimos a Dios, que haga que descanse en paz pedimos a Dios que el dolor y de sus hijos que llegue más rápido por agridulce de quien se sabe de quienes saben que no lo volverán a ver pero que disfrutan en los recuerdos tantos momentos amables tanto esfuerzo realizado que fructificó que pronto puedan hacer ese balance y que a través del tiempo sepan sus hijas crear a sus hijos de la forma en que él las crió a ustedes que sepan que a través de los años vamos a seguir todos pensando en él que le vamos a venir a rendir un homenaje pero aunque no estemos acá vamos a seguir en polilla no solamente como un gran intendente no solamente como un gran amigo sino como un paradigma de los hombres que deben servir a la democracia merecer la vida es serguirse vertical más allá del mal de las caídas igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso de jurar y cantar no nos da derecho a presidir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida honrar la vida honrar la vida ¡G pope! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!